Esta mañana fue abanderada en áreas de la empresa cárnica Granma, la fuerza laboral que participa en la fabricación de embutidos destinados a la canasta básica familiar normada de quienes habitan zonas afectadas por el huracán Oscar. La OCDE Agroalimentaria del Ministerio de la Industria Alimentaria nos dio la tarea a nosotros, a las Tunas y a Holguín, de elaborar la cuota familiar normada de la provincia de Guantánamo. Vamos a producir 30 toneladas de mortadella para la provincia de Guantánamo. Esa tarea distribuida entre tres provincias nos da a nosotros el privilegio de participar en una acción directa, palpable, medible, de apoyo a esa provincia de Guantánamo. Y a eso le hemos sumado un compromiso individual de la empresa de gestionar materia prima para poner 10 toneladas adicionales. Por lo tanto, estaríamos hablando de 40 toneladas que la empresa está en condiciones de poner en Guantánamo. Arrancamos en los turnos de la madrugada ayer domingo, trabajando en bloque con dos turnos en línea empacadora. Ayer se hicieron 8 toneladas, vamos a estar promediando ese nivel. Por lo tanto, estamos estimando que en 5 o 6 días de producción podamos cumplir el compromiso de completar la tarea con Guantánamo. Aquí, Yaima Ramírez Suárez, especialista en comunicación de la entidad, al hacer uso de la palabra afirmó que este abanderamiento simboliza el espíritu de unidad, compromiso y solidaridad del colectivo que al asumir el desafío productivo posibilita mejorar la vida de muchas personas. Ha sido un orgullo y un honor para nosotros, los trabajadores de aquí, de este bebé, porque al final fue la empresa, pero dijeron los bebés, ha sido un orgullo y lo han cogido con un entusiasmo y con una solidaridad inmensa. Todos los trabajadores están esperando en qué momento se llama para aportar y solidarizarse con la situación que ha pasado con nuestros hermanos Guantánamo. Al concluir el acto, José Armando Zuros, director de la unidad empresarial de base Bayamo, destacó que es imperativo comprometerse con la realización ágil de producciones con mayor calidad e inocuidad. La seguridad alimentaria, expresó, es un derecho fundamental y cada uno de nosotros tiene un rol importante en ello. Trabajemos juntos para transformar la solidaridad en acción efectiva. Concluyó. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. ¡Gracias! ¡Gracias!